Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Estamos muy cerca de llegar a los mil suscriptores, así que corre y suscríbete ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. Duván Zapata marcó doblete en la victoria 3-1 de la Atalanta frente a Parma y llegó a 19 tantos en esta temporada de la Serie A, igualando a Cristiano Ronaldo en la tabla de goleadores. Miguel Ángel López se coronó campeón de la Vuelta a Cataluña, Superman se apoyó en sus compañeros de la Astana para llegar primero en la clasificación general, Egan Bernal cerró el podio y Nairo Quintana fue cuarto. El tenista suizo Roger Federer venció a John Isner con parciales de 6-1 y 6-4 y ganó el título del Masters 1000 de Miami. Juan Camilo El Cucho Hernández marcó en la derrota del Huesca ante el Real Madrid, el colombiano abrió el marcador al minuto 3 del compromiso venciendo la resistencia de Lucas Zidane, el hijo del entrenador del Madrid. Esto fue todo por ahora, no olvides contestar la pregunta que siempre dejo en la descripción. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.